¡Suscríbete al canal! A entidades educativas, sanitarias y culturales de la ciudad. Alcalá es pionera en la provincia en la puesta en marcha de este proyecto. El Ayuntamiento inicia la séptima edición del programa de inserción laboral Avanza. Es un programa que beneficiará a más de 40 personas. Se cierra además Avanza 6 con la entrega de diplomas acreditativos entre los participantes. Escolares de los Alcores forman parte de un taller de reciclaje en el Punto Limpio. Es una actividad dentro del Aula de Educación Medioambiental de la Mancomunidad de los Alcores. En nuestro informativo no nos perderemos el Festival del Marisco que está presente en nuestra localidad estos días. Concretamente en el recinto ferial de San Juan. Una edición más el Puente Informa les lleva la actualidad municipal de Alcalá de Guadaira. Y comenzamos hablándoles de un proyecto que hemos mencionado en anteriores ediciones. Nos estamos refiriendo a la red local de salud. Se presentaba de forma oficial a una audiencia que estaba constituida por responsables de entidades culturales, educativas y sanitarias de Alcalá de Guadaira. El lugar elegido para la presentación, el Centro de Servicios Sociales de Alcalá de Guadaira. Estuvo presente la delegada de Servicios Personales, Mariloc Gutiérrez, juntamente con el alcalde. ¿En qué consiste este proyecto? Se lo comentamos. En la conformación de esta red se han identificado las funciones y necesidades para la implantación de una nueva forma de hacer, en la que el Ayuntamiento es agente clave de la salud pública en el ámbito local. Según la delegada de Salud del consistorio, Mariloc Gutiérrez Alcalá es una de las diez localidades andaluzas seleccionadas en el pilotaje del proyecto, siendo la ciudad pionera en la provincia para su implantación. Según la Secretaría General de Salud Pública y Participación Ciudadana, Josefa Ruiz, se ha seleccionado Alcalá por tres motivos. El primero, su larga trayectoria de trabajo por la salud ciudadana, su madurez democrática contando con Senado y consejos de participación y, por último, por la capacidad de liderazgo del alcalde al frente del Ayuntamiento. Antonio Gutiérrez Limones, presente en este acto, destacaba que con este pacto local por la salud pública, la vida en la ciudad será más saludable, planteándose y programándose desde Ayuntamiento y los vecinos, una ciudad más verde, más accesible y más sana. Y es a través de esta red de salud local donde se genera un grupo motor que está formado por técnicos del Ayuntamiento, la Delegación Provincial de Salud y el Distrito Sanitario Sevilla Sur, para trabajar de forma conjunta con el objetivo de mejorar el estado de salud de la población, sentando las bases de una nueva forma de trabajo local en salud liderada por el Ayuntamiento. Este equipo realizará un diagnóstico preliminar sobre los problemas y factores de riesgos para la salud más prevalente entre los habitantes de Alcalá, como por ejemplo hábitos y estilos de vida, mortalidad, movilidad, discapacidad, entre otros, con el fin de priorizar después las diferentes intervenciones previstas. Se trata, en definitiva, de una apuesta innovadora en la que los colectivos ciudadanos también tienen un importante protagonismo en la estrategia, porque participan tanto en la detección de los problemas como en la aplicación de las posibles medidas. En nuestra segunda información le hablamos de otro programa que pone en marcha el Ayuntamiento. Este es el séptimo año consecutivo. Se presenta Avanza 7. Es un programa de inserción sociolaboral en el que van a participar 40 personas que están desempleadas, que se van a beneficiar de itinerarios de inserción, de becas individualizadas y también de acciones de dinamización sociolaboral. La séptima edición de este programa aplicará la misma metodología de intervención que las precedentes con el diseño de itinerarios integrados de inserción. Estos son de experto en limpieza de inmuebles y auxiliar de ayuda a domicilio, por ser sectores en los que más expectativas de empleo existen a día de hoy y atendiendo al perfil de los beneficiarios a los que va dirigido el programa. En los itinerarios seleccionados participarán 34 personas. Se llevará a cabo la modalidad formativa de becas individuales de formación, de las que se beneficiarán 10 personas más. Al mismo tiempo, se realizarán acciones de dinamización sociolaboral con el fin de movilizar a las personas que siguen en situación de desempleo o que quieren mejorar su situación laboral. La presentación oficial de Avanza 7 coincide con la clausura de Avanza 6, en cuyas acciones de formación y empleo y dinamización sociolaboral han tomado parte 60 personas. Los asistentes reciben diplomas acreditativos de los itinerarios completados en limpieza de inmuebles y auxiliar de geriatría ayuda a domicilio. Una de las actuaciones de más relevancia ha sido la ayuda en la contratación, habiéndose efectuado el 60% de su totalidad, o lo que es lo mismo, la contratación directa de nueve participantes del programa.